¡Código 100! ¡Código 100! ¿Quiénes son? Este, Lalo, Sergio y Jordi. Para estos paramédicos, el final está muy cerca. ¡Dime qué sientes! ¿Qué pasa al lado? ¡Código 100! Necesito más apoyo de unidades. Sé testigo de la última guardia. Déjenos trabajar, ¿sí? De la serie más exitosa. ¿Prepara tu equipo? Sí, que nadie entre. Paramédicos, tercera temporada. Gran final, domingo 10 de noviembre. A partir de las 9 p.m. México, 12 Argentina. Por Cine Latino. ¡Gracias!